Este se tiene que bajar hasta que se haga el nivel, está a paso de progreso. Esto evitamos que deslave, ese aparatito va a evitar que se deslave mi tierra. Si van a seguir fumigando. ¿Está bien lo que está haciendo el compañero? Si, no. ¿Cómo? Pues dime, yo no sé. Hay que medir de ahí, de las patas de ahí. De ahí hasta abajo. Ya casi te pega porque el suelo... Y ahí no queda mejor una emplomada, no. ¿Metro? Uno diez, uno siete. Siete. ¿Está bien ahí el nivel? Si, en medio. En medio. Uno veintisiete. Anótale este. El leonote, ¿no? Uno veintisiete. Ahora ahí, márcale donde... Siguiente punto. Marcale donde allí. Pon tu pata ahí para que ponga el... ¿Cuánto que hay ahí? Entonces digamos que ahí necesita un plomo, ¿no? Yo creo que sí. Ahí en la punta de la pata. Ahí va el siguiente pata. Sale. Aguanta a ver. Dijo que son cinco. Cinco puntos. Primero dijo uno punto veintisiete. Uno punto veintisiete. Ajá, uno punto veintisiete. ¿Y luego? ¿Otra vez? Sí. Sí, vamos a ir otra vez. Cinco veces vas a notarlo... ¿Otra vez yo no punto veintisiete? No, no. Ahorita va a tener otra medida. Poc, eres bien inteligente. No, ¿por qué no te...? Sobre eso. ¿Y debe de ser donde están las marcas, Poc? Sí, porque es ahí donde estamos tomando el punto. Ahí tiene que... Ahí se va a sembrar, Poc. No, no, no. Todavía no. Ahorita vamos a sacar las medidas de separación para hacer las líneas que van a atravesar. Estamos sacando porcentaje de... No trae tanta pendiente ahí. ¿Porcentaje de qué? Déjale hilos. Porcentaje de pendiente, ¿no dije? No, no. No se puede. No. No hay víboras. No, no tienes las garras. Ahí está. Graba, Andrés. La perro va. Graba, Andrés. A YouTube. Tiene aquí en patio. Si. Ahí va la cinta. Ahí está. A ver, espérate por que se movió acá la madre. ¿Estás agrando? Sí, no. Sí, no, no. Sí, no, no. No, 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 no. Estamos robando. ¿Cuántas medidas, hermano? Tres. Tres. Dos, sí. Tres. Ahí está la piedra. Ahí está la piedra. Ahí está la piedra. Sí, ya. Ahí está la piedra. Ahí está la piedra. Ahí está la piedra. No se me notan esto. jajaja jodela jajaja ah se movió no? jajaja agárrenos porque? porque? es que no hay la madre aquí lo hubiera hecho yo no te preocupes la suma de todo eso lo vamos a dividir entre dos si hay que sacar promedio sumalo a ver aca el chapi les hizo una observacion a ver que pasó